Estamos encantados, encantadísimos de haber... Y estar compartiendo el escenario con la gran... ¡Lucrecia! Que ha dejado esto calentito, calentito Un aplauso para Lucrecia Bueno, gracias por venir Y nada, entonces, ¿tienen prisa? Vamos a estar un rato ¿Tienen prisa? ¡No! Vamos con un poquito de Frito Fittipaldi Un poquito de lucho que sea Ahora sí, parece que ya empiezo a entender Las cosas importantes aquí Son las que están detrás de la piel Todo lo demás Empieza donde acaban mis pies Después de algún tiempo aprendí Las cosas que es mejor aprender El colegio por primer seguí Si es por esos dos Nunca aprendo A coger el cielo Con las manos a reír Y hay un grado que te canto A rocer Y amarro al pan A perder el miedo A quedar como un idiota Y a pensar conmigo Cazar por el mercado A poder dormir Cuando tú estás a mi lado Menos mal que fui Un poco la roja Todo lo que sé Me enseñó la roja Ruinas Ruinas Diferente de morado No sé si es que el mundo está de beso Soy yo el que está cabeza abajo El colegio por primer seguí Si es por eso Si es por el maestro Estás a mi lado No sé si es que el mundo está O sea si es que el mundo está bajado No sé si es que el mundo está bajado No estás a mi lado No estás a mi lado